Al día siguiente vi que habían hecho una señal roja en la parte de nuestra casa y yo puse una señal idéntica en la puerta de nuestros vecinos. Te he ocultado esto por temor a alarmarte. Es seguro que las señales las pusieron los hombres que están muertos. Son los ladrones con los que tropezaste en el monte. Desde el momento en que supieron el camino de nuestra casa no nos han concedido reposo ni descanso y mientras quede sobre la faz de la tierra uno solo, correremos el riesgo de caer en sus trampas. No cabe duda de que ese que ha huido se esforzará en darnos muerte. Es necesario que vigilemos. Yo permaneceré despierta y alerta. Refiere el narrador. Alí Babá, al oír las palabras de su esclava marchana, se maravilló muchísimo de lo que les había ocurrido, del extraordinario suceso que habían vivido. Dijo Marchana. He escapado de este peligro y me he salvado de este riesgo gracias al creador, al favorecedor, al benefactor que nos protege con su gracia y a tu inteligencia penetrante, a tu buen entendimiento. Le dio las gracias por lo bien que había obrado, por su valor, por su reflexión penetrante y por su buen consejo. Le dijo, desde este instante eres completamente libre ante la faz de Dios, pero siempre te seremos deudores y te compensaré por todo. Como has dicho bien, no cabe duda de que esos son los ladrones del bosque. Loado sea Dios que nos ha salvado de ellos. Ahora es necesario enterrarlos y ocultar lo que nos ha ocurrido. Llamó a su esclavo Abdelá y le mandó que le llevasen los picos. Cogió uno, dio otro al esclavo y empezaron a abrir una gran fosa en el jardín. Luego trasladaron los cuerpos de los ladrones, los arrojaron a la fosa y los cubrieron de tierra hasta que desapareció su rastro por completo. Vendió los mulos en el mercado en distintas fechas y lo mismo hizo con los pellejos. Esto es lo que a ellos se refiere. En cuanto al capitán de los ladrones, al escapar de la casa de Alí Babá, huyó al bosque y entró en el tesoro en el más lamentable de los estados, llorando su soledad y su aislamiento. Se sentó triste a reprenderse por el fracaso de sus esperanzas, por la derrota de su plan, por la pérdida de sus hombres. La vida se le hizo aborrecible y deseó la muerte diciendo, ¡ay de vosotros, héroes del tiempo, hombres de combate y de lucha, caballeros en la lid de la guerra! Ojalá hubieseis muerto en medio del combate y de la batalla, habríais encontrado digno fin en la liza. Pero haber muerto de este modo infame constituye una ofensa, y yo, desgraciado de mí, soy el causante de la muerte de aquellos a los que rescataría si pudiera con mi propia vida. Ojalá se me hubiese escanciado el vaso de la muerte antes de tener que presenciar esta calamidad. El Señor, todopoderoso y excelso, sólo me concede la vida para tomar venganza, lavar la afrenta y vengaros terriblemente de un enemigo al que he de hacer probar el mal de la tortura y el castigo más grande. Yo me bastaré para hacer esto a pesar de mi soledad. Aquello que no pueden conseguir muchos hombres, he de realizarlo yo solo si Dios quiere. Pasó toda la noche en un caos de ideas, preocupado y buscando el engaño que le había de permitir alcanzar su objetivo. Veló sin gozar de las dulzuras del sueño y amaneció sin tener apetito. Siguió esforzando su mente para idear una trampa. Pensó en cómo había de conseguir su objetivo. Meditó en lo que debía hacer en esta coyuntura para alcanzar su deseo y curar su enfermedad. Cuando se hizo de día, se vistió de comerciante y se dirigió a la ciudad para alquilar una habitación y abrir una tienda en el zoco de los mercaderes. Trasladó a esta desde el tesoro en varias veces objetos de mucho valor, hermosas y magníficas telas bordadas en oro, entre las cuales había piezas de tela india, paños sirios, vestidos de brocado, preciosos trajes, aderezos de seda y gemas. Todo ello había sido robado en distintos países. Procedía de los bienes de las criaturas de Dios que habían sido depositados en el tesoro. Después se sentó en su tienda y se dedicó a vender y a comprar, a tomar y a dar a la gente. Empezó vendiendo a precios bajos, a rebajar el importe, a aceptar lo que la gente le ofrecía y a complacerla en lo que pedía. Así se hizo célebre, se divulgó su nombre, se difundió su manera de actuar, se hizo notoria su conducta, acudieron a su tienda las personas importantes y se aglomeraron ante ellos los humildes. Él recibía a la gente con amabilidad y cortesía, la trataba con dulzura y afabilidad, le mostraba un rostro sonriente, buenas costumbres, graciosas palabras y hermosas respuestas. Así consiguió que todos lo apreciasen. Pero todo ello era contrario a su natural puesto que era duro, grosero, ignorante e inhumano. Que estaba acostumbrado al combate, al saqueo, a la matanza y al robo. Pero la necesidad tiene sus leyes y lo forzó a hacer esto. El todopoderoso, excelso y grande, que dispone lo que quiere y ordena sus deseos a las criaturas, quiso que la tienda de este traidor estuviese frente a la del hijo de Alí Babá, que se llamaba Mohamed. Como eran vecinos, los vínculos de la convivencia nacieron entre ambos y a causa de esto se conocieron e intimaron sin que el uno supiese quién era el otro ni de dónde procedía. Entre los dos se estableció una corriente de afecto y cariño y llegaron a no poder estar separados. Un día, Alí Babá fue a visitar a su hijo Mohamed y a ver el zoco de los comerciantes. Encontró al mercader forastero sentado al lado de su hijo. El capitán le reconoció desde el momento en que lo vio y estuvo seguro de encontrarse en presencia del enemigo en cuya búsqueda había ido. Se alegró mucho y entonces tuvo la seguridad de que conseguiría su deseo y alcanzaría su propósito, tomar venganza. Pero ocultó sus intenciones, procurando permanecer inmutable y cuando Alí Babá se fue, interrogó sobre él a su hijo, aparentando que no lo conocía. Mohamed le contestó, es mi padre. Al enterarse de esto, fue a sentarse más frecuentemente aún en la tienda del muchacho. Multiplicó sus atenciones para con él y se esforzó en tratarlo bien, aparentando tenerle afecto, cariño, amor y amistad. Lo invitaba a comer, le daba banquetes y fiestas y lo llevaba a sus veladas. No soportaba el estar separado de él en las tertulias y en las fiestas. Le regalaba objetos preciosos y le hacía magníficos presentes. Todo lo hacía en vistas a conseguir lo que tenía pensado y para realizar el engaño y la traición que meditaba. Mohamed se dio cuenta de sus muchos favores, de lo agradable de su compañía, de su amistad, de su incesante cariño, de que el afecto que le profesaba había alcanzado su grado sumo y de que el amor que le tenía era muy grande. Creía que todo ello procedía de su buena intención, que era sincero y que no podía prescindir de él ni de noche ni de día. Refirió a su padre los favores que debía al comerciante forastero, el mucho amor y cariño que éste le mostraba, que era un hombre rico, generoso, magnánimo y uno de los principales personajes. Excediéndose en su apología, le dijo que lo invitaba a comer guisos exquisitos en cualquier momento y que le hacía costosos regalos. Su padre le dijo, pues es necesario, hijo mío, que tú le correspondas, que le prepares un banquete y que lo invites. Lo harás el viernes, cuando salgáis juntos de la mezquita, después de la oración del mediodía y paséis por delante de casa, invítalo a entrar. Yo habré preparado lo necesario para hacer agradable la estancia a tan ilustre huésped. El viernes al mediodía, el capitán se dirigió a la mezquita en compañía de Mohamed. Una vez rezada la oración colectiva, salieron juntos, dispuestos a visitar la ciudad. Pasearon sin descanso hasta que llegaron a la calle de Alí Babá. Al cruzar ante la puerta de la casa, Mohamed invitó a su compañero a que entrase a comer, diciéndole, esta es nuestra casa. El capitán rehusó, esgrimiendo varias excusas, pero el muchacho lo insistió, lo conjuró y no cejó hasta conseguir que aceptara. Complaceré tu deseo por exigirlo así las leyes de la amistad y para darte gusto, pero ha de ser con una condición. No has de poner sal en la comida, puesto que aborrezco mucho este condimento y no puedo comerlo ni aspirar su olor. Esto es muy fácil y si tu estómago no la soporta, se te ofrecerá únicamente comida sin sal. El ladrón se alegró al oír esto, ya que su mayor deseo consistía en entrar en aquella casa y todo lo que hacía era pura comedia, a fin de conseguir mejor su propósito y alcanzar su objetivo. Entonces estuvo seguro de que iba a tomar venganza. Se cercioró de que iba a aplicar el talión. Se dijo, Dios los ha hecho caer sin remedio, sin duda en mis manos. En cuanto pisó el umbral y entró en la casa, Alí Babá salió a recibirlo. Lo saludó con la mayor corrección y cortesía. Lo hizo sentar en la testera del salón, pues lo tenía por un distinguido comerciante y no podía sospechar que era el dueño del aceite, ya que había cambiado de aspecto y de figura. No le pasó por la mente que había metido al lobo entre el ganado, al león entre las ovejas. Se sentó a hablar con él y a hacerle los honores. Entretanto, su hijo Mohammed iba a ver a Marchana y le recomendó que no pusiese sal en los guisos, ya que su huésped no podía soportarla. Esto la contrarió, pues ya tenía hecha la comida y la obligaba a guisar de nuevo para que no hubiese sal. Esta circunstancia la extrañó y la inquietó. Quiso ver quién era aquel hombre que no necesitaba la sal, que no tenía el mismo paladar que los demás mortales, puesto que una cosa parecida no se había oído contar jamás. Atardecía cuando acabó de cocinar. Marchana y Abdelá llevaron la mesa y la colocaron delante de los reunidos. Entonces dirigió una mirada al comerciante forastero y lo reconoció enseguida, ya que era muy buena cisonomista y tenía una excelente memoria. Se cercioró de que era el capitán de los ladrones. Mirando atentamente, descubrió debajo de sus faldones la empuñadura de una daga. Se dijo, ahora comprendo por qué este maldito se ha negado a compartir la sal con mi señor. Quiere darle muerte, pero le parecería mal y le repugnaría hacerlo después de haber compartido la sal. Pero con el permiso de Dios ensalzado sea, no conseguirá su propósito, pues no permitiré que lo lleve a cabo. Volvió a sus quehaceres y Abdelá se encargó del servicio. Comieron todos los platos y Alí Baba hizo los honores a su huésped y le invitó a comer. Cuando estuvieron hartos, se llevaron la mesa y les sirvieron el vino, las tapas, los dulces, la fruta y los licores. Comieron pasteles y frutas y después se pasaron la copa de uno a otro. El maldito les servía de beber, pero él se abstenía de acompañarlos, pues quería emborracharlos y él estar sereno sin emborracharse con todo su entendimiento para poder llevar a cabo su propósito. Cuando estuvieran ebrios y se quedaran dormidos, aprovecharía la ocasión para derramar su sangre y matarlos con el puñal. Después escaparía por la puerta del jardín como había hecho anteriormente. En esto aparecieron Marchana y Abdelá. La muchacha llevaba una camisa de tejido de Alejandría, una aljuba de regio brocado y otros preciosos vestidos. Un cinturón de oro, trenzado con joyas, cenía su talle y hacía resaltar las caderas. Llevaba una redecilla de perlas en la cabeza y alrededor del cuello un collar de esmeraldas, jacintos y coral. Debajo aparecían sus senos, semejantes a dos frutos de granados. Las joyas y los trajes realzaban su belleza, que parecía el capullo de una flor de primavera o la luna en la noche del plenilunio. Abdelá vestía también regiamente y llevaba en la mano una pandereta que tocaba, mientras la joven bailaba como las gentes del oficio. Alí Babá, al verla, se alegró y sonrió. Le dijo «Bienvenida, la bella muchacha, la criada preciosa. ¡Por Dios, que has hecho bien! Ahora nos apetecía ver bailar para dar completo término a nuestra satisfacción y a nuestra alegría, para distraernos y hacernos felices». Luego dijo al capitán «Esta muchacha no tiene par. En todo es experta. Excelente en el servicio no hay nada que se le oculte en las distintas ramas de la buena crianza. Es guapa, encantadora, de certera opinión y rapidez de pensamiento. No hay ninguna que se pueda comparar con ella en nuestro tiempo. Le debo grandes favores y me es más querida que una hija. Fíjate, señor, en la belleza de su cara, en la elegancia de su talle, lo bien que baila, las gracias de sus inflexiones y en la agilidad de sus movimientos». El capitán no escuchaba sus palabras, pues estaba fuera de sí, encolerizado y triste, por la entrada de aquellas dos personas que estropeaban la maquinación que había preparado contra los habitantes de aquella casa y hacían fracasar la traición y la villanía en que había pensado. Marchana bailó tan bien como una bailarina profesional. Llevó las cosas hasta el punto de sacar el puñal que llevaba en el cinto y seguir danzando con él en la mano, tal como es costumbre entre los árabes. Una vez ponía la punta encima de su pecho, otras en el de Alí Babá, en el de su hijo Mohamed o en el del capitán. Luego, tomando la pandereta de las manos de Abdelá, se la presentó a Alí Babá, haciéndole señales para que le diese algo. Él le puso un dinar. Luego la pasó a su hijo Mohamed, quien le dio otro dinar. Se aproximó al capitán con la pandereta en una mano y el puñal en la otra. El hombre quiso darle algo y metió la mano en el bolsillo. Mientras se encontraba en esta posición, ocupado en sacar los diremes necesarios, la joven le clavó el puñal en el pecho y el bandido murió en medio de estertores. Dios se apresuró a enviar su alma al fuego. ¡Qué pésima morada! Alí Babá y su hijo, al ver lo que había hecho, se levantaron apresuradamente y gritaron. —¡Traidora! ¡Hija adulterina, pérfida y noble! ¿Por qué has cometido esta vituperable acción? ¿Qué te ha incitado a este acto miserable? Nos afliges de tal modo que no lo olvidaremos jamás, que será causa de nuestra muerte, de la pérdida de nuestra vida. Pero antes he de castigarte, maldita, y si escapas con vida del juez, no escaparás de nuestras manos. Ella replicó inmutable. —Tranquilizaos, no tengáis miedo. Si tal hubiera de ser la recompensa por haberos salvado, no habría quien se ofreciese a hacer el bien. No os apresuréis a malpensar de mí para que luego no tengáis que arrepentiros. Oíd mi relato y después haced conmigo lo que queráis. Ese hombre no era un comerciante, según afirmaba y vosotros creíais. Era el capitán de los ladrones del bosque, el que antes había pretendido ser vendedor de aceite y metió aquí hombres en pellejos para daros muerte y exterminaros. Al fracasar en su treta, al perder la esperanza y la confianza en el éxito, tuvo que huir y abandonar la casa. Pero esto no le sirvió de escarmiento ni lo amilano, sino que aumentó su rabia y odio contra mí y contra vosotros, y siguió resuelto a hacer el mal. Para conseguir su propósito y llegar a su meta, abrió una tienda en el zoco de los mercaderes y la llenó de mercancías preciosas caras, por medio de malas artes, de trampas ocultas, de acciones descreídas, enredó y engañó a mi señor Mohammed, mostrándole un falso cariño y un amor insincero. Fue tras él con disimulo hasta que le fue posible entrar en vuestra casa y sentarse con vosotros a la mesa. Entonces se dispuso a aprovechar la ocasión para traicionaros, para daros la peor de las muertes y borrar vuestro rastro, confiando en conseguirlo gracias a lo bien afilado de sus armas y a la fuerza de su brazo y de su mano. Pero no hay fuerza ni poder sino en Dios el Altísimo, el Grande. Loado sea Dios que lo ha hecho morir prematuramente por mis manos. Registradlo y veréis si son ciertas mis palabras. Le levantó los faldones y les mostró el puñal que llevaba escondido entre sus ropas. Ambos, al oír su respuesta y el discurso con que les contestaba, observaron con mucha atención la faz del pérfido y embustero comerciante, y reconocieron en él al vendedor de aceite. Y al ver el puñal, se convencieron de que Dios los había salvado de un gran peligro y que había hecho perecer aquel cuerpo por mediación de su esclava marchana. Seguros ya de la veracidad de las palabras de ésta, aumentó en ambos la estima en que la tenían. Le dieron las gracias por una acción tan noble y alabaron la actitud de su intuición. Alí Babá le dijo, anteriormente te he abrazado y te he prometido una recompensa mayor. Este es el momento de cumplir lo prometido y de llevar a buen término mi juramento si es que a ti te place lo que a tiempo traigo pensando para recompensarte el bien que nos has hecho y pagarte tus bellas acciones. Quiero casarte con mi hijo Mohamed. No me contradigáis. El muchacho aceptó. Oír es obedecer lo que has pensado y decidido. No te contradiré en lo que has dispuesto, aunque fuese algo que me disgustase o molestase. Pero el matrimonio con Marchana constituye mi máximo anhelo, el colmo de mis deseos. Y así era en realidad, pues él la amaba desde hacía tiempo. Su pasión por ella había alcanzado el punto culminante, pues era hermosa, bella, bonita y perfecta. Poseía talento natural, buenas costumbres y era de origen noble y buenas tendencias. Se dispusieron a enterrar al capitán. Le cavaron una amplia fosa en el jardín. Lo depositaron en ella y así se reunió con sus criminales y malditos compañeros. Ninguna de las criaturas de Dios se enteró de estas cosas tan extraordinarias, de estos acontecimientos portentosos. He aquí lo que ocurrió con su tienda. La hacienda pública, al ver que estaba ausente largo tiempo y que no se sabía nada de él ni se encontraba rastro, se incautó de los bienes que contenía y de los objetos que guardaba. Cuando quedaron tranquilos y confiados, cuando estuvieron seguros en su casa y se arreglaron los asuntos. Cuando volvió la alegría y se marcharon los pesares, Mohammed casó con la joven marchana. Se extendió el contrato matrimonial ante el cadí de los musulmanes, le hizo el primer regalo de bodas y se obligó a entregarle el segundo. Las gentes acudieron a porfía, se celebraron las fiestas, permanecieron sin dormir en las noches de Algazara y dieron grandes banquetes y convites. Acudieron los principales juglares, cantores y cómicos, hasta que al fin la dejaron a solas con él y la desfloró. Las fiestas duraron tres días. Un año después de estos acontecimientos, Alí Babá se decidió a volver al tesoro, que no había querido visitar de nuevo después de la muerte de su hermano, por temor a que los ladrones le tendiesen una emboscada. Dios había aniquilado a treinta y ocho hombres por mediación de marchana, además del capitán. Pero Alí Babá creía que aún quedaban dos hombres, puesto que en el monte había contado cuarenta. Por ello se abstuvo de ir durante todo este lapso de tiempo, temiendo que los dos restantes le tendiesen una trampa. Pero como no supo más de ellos ni dieron señales de vida, se convenció de que habían muerto y se decidió a volver en compañía de su hijo, para mostrarle el tesoro y enseñarle el secreto mediante el cual podía entrarse en él. Al llegar a sus inmediaciones vio que había mucha hierba, que los arbustos y espinos habían crecido en la vecindad de la puerta y borrado el camino. Dedujeron de ello que hacía mucho tiempo que no entraban en el tesoro hombres ni genios y que nadie lo había tocado desde entonces, así como que habían muerto los otros dos ladrones. Desapareció el miedo que aún tenían y siguieron acercándose. Alí Babá cogió el hacha y cortó la hierba y los espinos hasta que consiguió abrir un paso y pudo llegar a la puerta. Entonces dijo, Sésamo, abre tu puerta. La puerta se abrió y Alí Babá entró en el tesoro con su hijo y mostró a éste las riquezas, maravillas, prodigios y objetos que contenía. El muchacho se quedó completamente admirado. Recorrieron las salas, dieron vueltas y más vueltas por ellas y se hartaron de tocar las joyas y las gemas. Luego regresaron llevándose lo que más les gustaba, o sea, lo de poco peso y mucho valor. Volvieron a su casa contentos y satisfechos con los bienes adquiridos y sucesivamente fueron llevándose del tesoro lo que era más de su agrado. Vivieron en la más dulce y feliz de las vidas hasta que les visitó el destructor de las dulzuras, el separador de las multitudes, el aniquilador de los palacios y el constructor de las tumbas. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.